¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será Guasón? ¿Qué, Guasón? ¿Dónde estás? Mira la nevera, Kuki. Seguro que está ahí. La puerta está abierta y Guasón ha desaparecido. Qué extraño. No creo que Guasón se haya ido así como así. Es demasiado gorrón para marcharse si hay algo que comer. Caracoles. Pues si no está, es que ha desaparecido. ¡Ah, qué miedo! Tenemos que averiguar qué ha sido de Guasón. ¡Vamos! ¡Ya reacciona! ¡Mira, Erano! ¡Mi tratamiento ha funcionado! ¡Chef vuelve! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Encantado de volver a saludarles. Hace un día maravilloso, ¿verdad? Ven, perrito lindo. ¡Qué raro está, Chef! ¡Está rarísimo! ¡Llama al perrito lindo a Atila! Chef, ¿no te acuerdas de nosotros? Somos Bestia y Tapón. ¡Tu banda! ¿Una banda? ¿De música? ¡Qué ilusión! ¡No sabía que tuviese yo una orquesta! ¡No, Chef! ¡Eres nuestro jefazo! ¡Un gángster temible y espantoso! ¡De los que dan miedo! ¿Verdad, Tapón? ¡Claro! ¡Y te busca la poli de todo el país! ¡Cielos! ¡A mí! ¡Que a mí me busca la policía! ¡Que yo soy el jefe de una banda de gángsters! ¡Qué horror! ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Tus golpes son famosos, Chef! ¡Eres el terror de la gente honrada, admirado jefe! ¡Un ladrón de lo peorcito, Chef! ¡Pero si yo soy pacífico y un enamorado de la naturaleza! ¡Amo las flores del campo! ¡Los animalitos del campo! ¡Los árboles del campo! ¡Las montañas del campo! ¡Los ríos del... Entonces, ¿qué pasa con el tesoro del viejo Antón? ¡Eh, Chef! ¡No te interesa! ¿Tesoro? ¿Viejo Antón? No comprendo nada. Sí, Chef. El tesoro del caserón todavía está allí, esperándonos. ¿El caserón? ¿Qué caserón? Sí, Chef. ¿No te acuerdas de las faenas que nos hicieron? El gallo, el perro, el gato y el burro. ¡Los cuatro bichos esos! ¿Los cuatro bichos? Pues claro que sí, maldita sea. Uno de ellos me hipnotizó. Y vosotros me dejasteis solo, cobardes, desagradecidos, ineptos, adoquines, gallinas. ¡Qué bien! Chef vuelve a ser el de siempre. Y lo peor es que con el golpe se me ha olvidado todo el hipnotismo que sabía. ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué? ¿Seguimos con lo del tesoro o nos rajamos? ¡Claro que seguimos con lo del tesoro, merluzo! Volveremos al caserón y nos apoderaremos del tesoro. Y esta vez no habrá ningún gato hipnotizador que me detenga. Así se habla, Chef. ¡Se van a enterar los bichos esos esta vez! ¡Ho, ho, 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 ho! Mucho cuidado, que esos ladrones son más burros. Sí, más burros que uno que yo conozco. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso, eso. Más burros que... que yo. ¡Suerte! Bueno, Rolly, creo que ya estamos bastante lejos del caserón de los trotamúsicos. Me alegro, porque este gato pesa lo suyo y lo de los demás. Ha llegado la hora de nuestra venganza, colega. ¡Saca a ese gato idiota del saco! ¡Marchando un gato idiota! Ya verás qué cara pone. ¿Qué tramarán ahora, Rolly y Rolly? Les espiaré desde aquí. ¡Sal ya, amiguito! ¡Queremos darte una sorpresa! ¡Sácalo de una vez, que se está haciendo el remolón! ¡Chicos! ¿Tenéis algo de postre? Este pastelillo es lo último que me queda. ¡Pero si no es burlón! ¡Quiere engañarnos! ¡Se ha vuelto a disfrazar! ¡Y de gato gordo! ¡Sospecho que Rolly y Rolly han patinado otra vez! ¡Ese gato no es el que ellos querían raptar! ¡Nos hemos equivocado de primo, Rock! ¡Si os habéis equivocado de primo, habéis cometido una primada! ¡Son primos! ¡Te vamos a sacudir! ¡Eso! ¡Lo mismo nos da un primo que otro! ¡Así que prepárate! ¡Esto se pone interesante! ¡Te arrancaré ese disfraz, burlón! ¡Lo verás! ¡Uy, qué miedo! ¿Qué es esto? ¡Fakir me enseñó este truquito! ¡Ay, miradas! ¡Qué matan! ¡Ay, yo me largo de aquí! ¡Esto se está poniendo muy, pero que muy feo! ¡Nada! ¡Ni rastro de guasón! ¡Lo mejor para encontrarle es que nos separemos! ¿Qué te parece? ¡De acuerdo! ¡Nos veremos luego! ¡Suerte, burlón! Esto de ser vigilante del bosque es una lata Pero tengo que controlar la situación No me fío ni una pluma de Jeff y su pandilla ¡Qué veo! ¡Los ladrones! ¡Y van hacia el caserón! ¡Desenterraremos el tesoro del viejo Antón De su escondrijo del caserón! ¡Y nos haremos ricos! Tengo que advertir a los trotamúsicos del peligro que corren Nada, ni rastro de los ladrones No estaban en su barco Ni están aquí, ni están allá ¿No se habrán ido al caserón dando un rodeo para esquivarnos? Entonces puede que Tonto y Coqui corran peligro ¡Regresemos! ¿Qué os pasa? ¿Por qué corréis como unos locos? ¡Gum! ¡Polema, Lupo! ¿Podemos ayudaros? ¡Uf! Pues sí, Gum Tenemos un auténtico problema ¡Shh! ¡Los ladrones otra vez! ¿A qué sí? Sospechamos que han raptado a Guasón Pero no hemos encontrado ni rastro de ellos por todo el bosque Así que volvemos a casa Por si aparecen por allí No hay que preocuparse Son unos tipos inofensivos ¡Inofensivos esos granujas! ¡Tenemos que parar de los pies! ¡Y las manos! Hola chicos Os estaba buscando ¡Cascarrabias! ¿Qué haces tú por esta parte del bosque? Los ladrones vuelven a buscar el tesoro del viejo Antón Así que ese era su plan Hace doscientos años que no había visto a unos tipos tan antipáticos Siguen planeando sus planes chapuceros Unos chapuceros de mucho cuidado Gummi y yo avisaremos al viejo Antón que le han robado el plano del tesoro Y Burlón y yo regresaremos corriendo ¡Hasta luego chicos! ¡Y suerte! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a casa! ¡Esperadme! ¿Qué habrán hecho esos tipos con Guasón? ¡No está en el barco! ¿Y si no lo han raptado ellos? ¿Dónde está mi primo? Los misterios me dan rabia Parece que Lupo y Burlón tardan demasiado ¿Habrán tenido problemas? Seguro que sí Yo no me fío ni un pelo de los ladrones No me extrañaría nada que estuviesen escondidos por aquí Dispuestos a acatarnos Digo, a atacarnos ¡Uy, qué miedo! Tranquilo, tonto No hay nada que temer Ya, ya Pero yo... Yo... ¡Plumas! ¿Qué es eso? Mira, Koki Lo que ha caído de la chimenea ¿Qué será? ¿De dónde estaba? No lo sé, tonto Con el impulso de tu estornudo He debido de accionar algún mecanismo secreto Y ha aparecido esto ¿Qué será? ¿Qué no será? ¿Lo abrimos, Koki? Espera, Koki No lo abras Deben ser Lupo y Burlón que están de vuelta Bien Abriremos el cofre en cuanto Lupo y Burlón entren Por fin, la gruta del viejo Antón ¿Crees que estará en casa, tío Gum? ¡Viejo Antón! ¡Somos nosotros! ¡Gumi, Gumi! Recuerda que es un poco sordo, tiote Es verdad Será mejor que entremos en la gruta ¡Allá vamos! Aquí tampoco está No hay manera de encontrar el viejo plano Que descubrí en aquella excavación abandonada ¡No te canses, viejo Antón! No está aquí Gumi, Gumi ¿Qué sabéis vosotros del plano del tesoro? Que te lo robaron, chef Bestia y Tapón Y que ese tesoro Está oculto en casa de los trotamúsicos Sería una faena que se apoderarán de él Peor aún Si encuentran lo que buscan El bosque puede desaparecer Mira a ver qué tesoro hemos encontrado, Tapón Lo repartiremos a partes desiguales Como siempre ¿Verdad, chef? La mitad para mí Y el resto entre los tres Pues para ser un tesoro Es bastante birria Mira, chef Solo es un papelucho viejo ¿Eh? ¿Un pergamino? ¡El tesoro es un pergamino! ¡Pues vaya un tesoro de pega, chef! ¡Déjame ver! ¡Esto tiene que tener truco! No sé, no sé Esto me huele a timo El plano que esos pillos me robaron Este pergamino Yo, varón Foncruel Y lo he encontrado yo ¡Chef el Grande! ¡Ahora soy el dueño del bosque! Cuando descubrí el plano que indica dónde está enterrado el pergamino Lo escondí en un baúl Lo escondí en un baúl Quería evitar que cayese en manos de malvados Que pudieran destruir la naturaleza Y digo yo que ¿Para qué quieres ser el dueño del bosque, chef? Para que nadie pueda atraparnos jamás Lo convertiré en la guarida de ladrones más grande del mundo Construiré una muralla alrededor del bosque Y la poli no podrá entrar a detenernos Y acabaré con todos esos inútiles animales que deambulan por ahí Eso, eso Acaba con los animales, chef Me molestan muchísimo Yo tengo ganas de cazar un oso Para hacerme con la piel un abrigo para el invierno Uy, qué miedo, Kuki Si pudiéramos avisar de alguna manera a Lupo y Burlón No sé Mi instinto me dice que algo malo ha pasado en el caserón Tranquilo, Burlón Ya nos hemos visto en situaciones peores Sí, pero esta vez No sé, no sé Esperadme, chicos ¿Cómo corren estos tíos? Se nota que son jóvenes El bosque tiene que pertenecer a los animales Y a los ciudadanos de Bremen Para que lo disfruten Yo quería entregar el pergaminio al burgo maestre Pero los ladrones se me adelantaron No consentiremos que esos pillastres destruyan el bosque Así se habla, tíote Lo primero que voy a hacer es destruir este miserable caserón Pero, chef A mí me gusta más vivir aquí que en el barco No importa, idiota Construiré en su lugar un palacio de lujo ¡Qué idea, chef! Siempre he soñado con vivir en un palacio ¿Para qué quieres tú un palacio, enano? Para que tú seas mi mayordomo, zoquete Silencio, escabos Ahora sois mis lacayos Porque yo soy el señor de este bosque Lo dice el pergamino Recuerda, chef, que el pergamino lo he encontrado yo A mí no me importa ser esclavo Si tengo pasta para comprar muchos bocata ¡Cerrad el pico! Ahora tenemos que pensar qué hacemos con esos dos Van a pagar por todo lo que nos han hecho ¡Je, je, 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 je Hace tiempo que le tengo echado el ojo Tiene que estar riquísimo en pepitoria ¿Verdad, chef? Solo piensa en comer el tío Yo no quiero que te coman, coqui Y no lo harán Ya verás cómo salimos de esta Ya estamos llegando a casa Ojalá no sea demasiado tarde Llegar o no llegar He ahí la cuestión Todo parece tranquilo Yo no me fío ni un pelo del bigote ¡Cáscaras! ¿Qué veo? ¿Ves lo mismo que yo? Los ladrones salen de la casa ¿Qué habrá pasado? Mira, chef lleva un pergamino en la mano ¡Soy el amo del bosque! Y ya nunca nadie podrá atraparme en mis dominios ¿Qué significa eso? ¿Qué habrán hecho con coqui y tonto? Esta vez hemos vencido definitivamente a esos bichos Sí, nunca más volverán a molestarnos Lo primero que haré Será registrar la propiedad del bosque a mi nombre ¿Qué hacemos, chicos? Sí, tenemos que hacer algo Sí, sí ¿Pero qué? Trota que trota Y toca que toca La música es nuestra gran ilusión Juntos los cuatro Al trota que trota Trotando a la marcha de una canción Al vuelo de un rock Al salto de jazz Rebunando pop Ladrando baladas Trotamos y que ando Con ton y son Cantamos al trope de tu corazón De tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!